Sí, exactamente. Nosotros presentamos la propuesta del día viernes en las oficinas de Corfo y ahora estamos supeditados a que Corfo cumplimente con todos los pasos legales y administrativos que corresponden y que nos den indicaciones de cómo se dice. En principio le dijeron que no. ¿Por qué la insistencia de parte de la empresa? ¿Qué ve en la olla interesante para decir en un momento tan difícil del país invertir en un cerro que prácticamente es cerro de los medios de elevación al que empezar de cero? Precisamente eso. Somos un grupo de empresas argentinas que se dedica a invertir y a potenciar desarrollo de este tipo. Tenemos la capacidad para hacerlo. Ya lo hemos hecho en otros lugares y nos ha sido muy bien. Y vemos que Esquel y la región tienen un potencial muy importante. Somos una empresa de hace 40 años que estamos en la región y nos interesa seguir apostando a esta zona. Bueno, lo que mencionaba la pregunta. ¿Salvo los medios de elevación en el cerro hay que empezar de cero? Digo, desde la base hasta el grupo de la cafetería. Correcto. O sea, hoy la olla presenta varias deficiencias estructurales y operativas muy importantes y por eso nuestra propuesta se va a solventar todas esas deficiencias. Desde la parte comercial, la parte del estacionamiento, la confitería, los edificios de servicio, los servicios conexos y demás. O sea, hoy la olla está todo por hacer. ¿Y cuál es la prioridad en ese hacer? ¿Por dónde habrá que empezar? Hoy la prioridad es la confitería y el estacionamiento. Un centro de esquís y una confitería, digamos, mal puede funcionar, sobre todo en la olla que hoy no tiene desarrollada la base u otros edificios de servicios conexos, donde todos se concentran en la confitería. Esa es la prioridad número uno. Y segundo es el estacionamiento, para darles un poco más de confort a los visitantes. ¿Pero ponen una construcción en el seco? Nosotros podemos empezar mañana. Nosotros estamos en condiciones, como le dijimos recién, la contratista nuestra y nosotros tenemos los recursos económicos, físicos, para empezar mañana una vez, pero el mañana lo define el corto. ¿Y podría la confitería estar lista para el inicio de temporada, con construcción en seco? Es la idea, es el objetivo. Es el objetivo, pero bueno, dependemos de que nos den la autorización para poder empezar. Es que generaron toda una estructura también y un diseño para la base, ¿no? ¿Eso qué tiempos tiene? Imaginamos que ya no para esta temporada, obviamente, pero ¿cómo son los plazos para esas inversiones? No, lo de la base está pensado para más adelante. Esta temporada ya es prácticamente imposible. El plazo estimado es edificios de seis meses de construcción, aproximadamente. Pero bueno, eso queda para una segunda etapa. Digamos, porque hay otras prioridades que hacen no solamente a lo estético y a lo funcional de la olla, sino a servicios básicos, como explicábamos, que tenemos, digamos, potables, tratamientos de fluentes, el manejo de residuos, la electricidad y demás, que son prioritarias para que el cerro en sí pueda funcionar. ¿El edificio que está medio construir tiene algunas cuestiones complejas en términos de seguridad? ¿Esa demolición podría ser rápida? Hay que hacerlo. Los técnicos determinaron que no está en condiciones de aprovecharse la estructura que hoy ya está construida y además, por el proyecto que desarrollamos para la base, digamos, va a tener que ser demolido. Sí, algo que todos quieren en Esquiel, tener más turistas. Y ustedes se plantean justamente más esquiadores. Si aún no lo escuché mal, tal vez como 100.000 esquiadores en una proyección, digamos. Y la ciudad de Esquiel tiene un techo en cuanto a servicios para los turistas. Ahí hay una de Chocutá para, digamos, las expectativas que ustedes han previsto en la olla. Nosotros confiamos en que todos los operadores de Esquiel y todos los empresarios y gastronómicos y productores de Esquiel van a acompañar este crecimiento. Digamos, siempre fue la discusión era que Esquiel no ofrecía ese tipo de servicios porque el destino no podía traer mayores visitantes. Bueno, nosotros comprometemos la inversión para que el cerro crezca y sea un motor de atracción de nuevos visitantes. Pero desde el primer día, digamos, dejemos claro a las tres cámaras que necesitamos de ello y queremos que nos acompañen en... O sea, el crecimiento del cerro va a estar delimitado por dos cuestiones. Por la inversión y la operación que podemos hacer nosotros y también por las inversiones y por los servicios que le pueda ofrecer a los visitantes Esquiel como ciudad. Digamos, nosotros no somos ni hoteleros ni gastronómicos. Nosotros vamos a alimentarnos dentro de aquí. ¿Van a concesionar entonces esos servicios a su vez? Los servicios van a ser concesionados, sí. ¿Y en cuanto a los vuelos, que también para traer esquiadores por cinco o siete días hay que tener más servicios aéreos? Bueno, ahí hay una propuesta de hacerlo con sus recursos propios. Nosotros tenemos dentro del grupo ASAPSA Líneas Aéreas que tiene la autorización para realizar ese tipo de operaciones. Pero también siempre estamos abiertos y tenemos los contactos, digamos, con nuestra trayectoria, con otros operadores aéreos, con las líneas argentinas y demás, para incrementar la conectividad de Esquiel, sobre todo en la temporada invernal. ¿Con mejores tarifas que en las actuales? Es la idea, es la idea. Que haya tarifas competitivas. Hoy lo que hablábamos es que el paquete en sí tiene que ser competitivo y el paquete implica conectividad, pasaje aéreo terrestre, hotelería, gastronomía y el pase al centro de Esquiel. ¡Gracias!